Ok, este capítulo es cuanto menos interesante de comentar, ¿vale? Porque ya no sé si el manga está teniendo cada vez peor y se están poniendo fallos tontos O quiere ser interesante, ya no sé, porque hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿vale? Pero es porque hay otros motivos, ¿vale? Es que, Dios, está tan mal hecho este manga al final, ¿por qué tuvieron que meter poderes del tiempo cuando no tienen ni puta idea de usarlos? Hostia puta, es que hay, no tienen ni puta, en serio, es que no hay puta serie que usan bien este poder, ¿eh? ¿Yoyos? Bueno, pero yoyos no usa poderes del tiempo, usa algo mucho más simplificado One Piece tiene viajes de tiempo ¿Cuándo? Bueno, nos quedamos en el capítulo... Ah, sí, me he leído, me he visto el capítulo en 22 temporada final, o el 6 temporada, parte final, parte 2 Porque, japoneses, ¿no? Shingeki, clip y esas mierdas El clip es muy divertido, os lo prometo El clip es de capítulo, me he descojonado O sea, porque hay una parte, ya veréis, ya veréis, ya veréis, ¿vale? Lo dejo en la descripción Os vais a reír Si no, quítate el like que habéis puesto ya Porque habéis puesto un like ya, ¿verdad? Ok, vale Eh... Muy bien, como decía Si el capítulo empieza con él haciendo la llamada de WhatsApp, ¿no? A todos los eldianos Y lo gracioso es que, eh... Él tiene muy buen wifi, ¿no? El cabrón del Eren, ¿no? Que pone el fundador Ahí, 4G, ¿no? Perdón, 5G Y a los de Marley también les llega el mensaje Y me ha hecho mucha gracia porque es como ¡Hostia! Claro, tú estás ahí tranquilamente Marley Y de repente llega el puto él diciendo Voy a cargarme del planeta Ah Y ¿sabes? Es que lo bueno de todo esto Es el final Gabi Gabi es lo bueno Gabi es lo... Gabi ¡Cágate! Que Gabi sea lo bueno del capítulo Tiene telita, ¿eh? Es lo que es el guión, obviamente Estoy hablando, ¿vale? No en el capítulo Porque, claro, la cena de la musicote Es la mejor del capítulo, ¿vale? Pero bueno, estoy hablando del guión Pero bueno Tenemos a todo el mundo recuperándose Gabi buscando a Falco Reini está muriéndose Hasta que básicamente le dice Que se lo han llevado para hacer algo El Reiner, ¿no? A Falco El Jin y tal Y vemos que sí Jin, Connie, Mikasa y Armin Se han llevado a Falco Para... Porque es así, ¿no? Y básicamente Connie dice Me lo llevo para resucitar a mi madre, ¿vale? Y Armin dice ¡No, tío! ¿Qué dices de revivir a tu puta madre? Si matamos a este crío Reiner y la Noscop de los cojones Nos van a cabrear Mejor nos lo quedamos ¡Ah! Y Connie... Armin se ha vuelto retrasado en este capítulo Muy retrasado en este capítulo ¡Armin! ¿Vale? Y tú te quedas como... ¿Eh? Sí, claro Este crío De... Marliano Eh... Enemigo Aliado de la que ha decapitado a Laeren Que técnicamente es medio titana Así que técnicamente puede controlarlo a Laeren Lo vamos a tener aquí Y no voy a revivir a mi puta madre Porque podemos cabrear a los que nos quieren matar Se supone que es el listo Armin Connie aprovecha una hostia Y se secuestra a Falco Y no lo vemos más en todo el capítulo Y entonces vemos que los titanes Están atacando Todas las murallas Lo cual es estúpido Aquí le doy con cosas interesantes ¿Vale? Que ya no sé si son fallos Porque... Porque es que... Aquí lo dicen Eren controla a los titanes por el poder del fundador ¿Por qué los titanes dentro de las mur... De lo que había de murallas Es... Están atacando A la gente No tiene sentido Es que no tiene sentido Algunos podéis pensar Es... Tú no decís Es para que así lo ataque No tiene sentido ¿Vale? No da igual lo mucho que lo rebusquéis No tiene sentido que los titanes dentro de la muralla Ataquen Si Eren controla todo Por lo cual Eren no puede controlar todo Lo digo porque Yo me sé el final Spoileado No sé... No me sé el final Arrajatabla ¿Vale? No sé que tan malo es el final Solo sé que es muy malo Pero no sé que tan malo 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 es el final ¿Vale? Y es como Eren dejó todos los titanes ahí Para todo el mundo Que se supone que tienen que matarlo luego Recordemos que el plan de Eren Se supone que es que lo maten ¿No? Ser el mártir Porque es pendejo el cabrón ¿Vale? Porque me encanta como Jean Le da la razón Jean Cuando pilla a Falco Dice Tenemos que acabar con todos Pues sí Por hijos de puta Y luego al final del capítulo Literalmente La puta Gabi Dice Oye ¿Por qué no solo matáis a Marley? Es Que son los putamente malos Porque tiene que destruir el mundo Tú te quedas como Coño La subnormal tiene razón Es que no tiene sentido No tiene sentido Es que O sea Aquí hay un fallo de la hostia Pero un fallo inmenso A ver el final A ver cómo lo explican Porque Joder Desde que la puta X Me ha salido La seguís dando Una Una pedazo de basura Con el guión Tiene que No tiene sentido Es que no tiene sentido Esta parte Y bueno Viene el ataque de los titanes ¿No? El cual Tenemos la escena Absurdamente predecible De Gabi Donde rescata la niña Haciéndose pasar por Sasha La evangelizan otra vez Bla 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 Y luego vemos Como el El teniente Y todos los de la legión De conocimiento Acaban con todos los titanes A base de bombas Mi casa no Porque mi casa mola más Y va a cuchillos Está guapo Ahí está el clip ¿Vale? Con la musiquita ahí No, no, no Get back Está muy guapo Pero yo sí sé que el clip está ahí Miradlo ¿Vale? Hay una cosa muy divertida Que es que Ven que el comandante viejete El Pic Creo que se dice ¿No? Se ha transformado Y Como que lo sobreponen O sea Dice ¡Oh! Pic El que nos Comandó desde el principio Es como Tío Este puto viejo Es irrelevante En la serie Putamente irrelevante El que os han mandado Es Erwin Cabrón ¿Quién coño es este viejo De mierda? Es la putita Número 2 De Erwin La 1 es Levi Joder Es que Oh el viejo este Luego aparece El putito número 1 De Eren El pelirrojo este Y dice Yelena que lo esté Luego Se encuentran con Armin y Mikasa Van a hablar con Gaby Le dice ¿Dónde está Falco? Y dice Que es por lo que Con eso lo ha llevado Y aquí Aquí A Gaby dice Oye ¿Por qué Eren? No 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 acaba con Solo el ejército ¿No? Digo yo Es lo lógico ¿No? Por pendejos Porque repito Los malos son Literalmente el ejército Es el rey Es el malo Es que Oh Dios Alguien no está leyendo La misma obra Es que Hostia puta No, no está Es que Y el capítulo acaba con Annie despertándose Porque Se supone De alguna forma Cuanto Eren activó el poder Se volvieron débiles Como que Eren Metió un nerfeo Global Porque supone Que Reiner Se ha quedado Sin armadura No Y eso ha hecho Que Annie Se debilite Su cristal Y pues Ha liberado Annie No sé Como que ha pegado Un nerfeo El cabrón No tiene sentido Y ya está Da like El cabrón Gracias.